Y Galaxy Galaxy, que linda Por aquí tenemos a Paris Duvay ¿Cuánto tiempo de drag queen? Un año Vamos a ver que tal lo demuestras aquí en drag queen Porque nada es fácil ¿De dónde vienes? Puente piedra Por aquí tenemos a Leader, leader, escúchame ¿Cuánto tiempo de drag queen? Primera vez, muy bien Y de De María Galaxy, bienvenida a queen of queen Primera vez que te veo por aquí Conozco tu talento En lo que es Vamos a ver cómo te vuelves aquí ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo de drag queen? Un año De Villa María Empecemos con la que tiene su primera vez ¿Ok? Lidia ¿Su nombre era? Lucía Méndez Líder Súchame tres, dos, uno Vamos Lucía Méndez No te vayas No te vayas No me creyes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar Pero no aguanto Es que yo te amo Tanto, tanto Que no puedo dormir Si tú te vas No te vayas Quédate callada Porque guapa, guapa no eres Famosa mucho, venga Aumentame el marido Porque tú eres no eres No te vayas ¡Suscríbete al canal!